¿Cómo pasar de radianes a grados? Bueno, primero hay que saber lo que es un radian. ¿Qué es un radian? Uno que se llama Adrián que le han cambiado las letras. No. Un radian es la longitud del ángulo cuyo arco es igual que su radio. Ojo, cuidado. Tú coges una cuerdecita aquí, coges el radio, luego pones esta cuerdecita así y el ángulo que mide eso es un radian. ¿Vale? Fasi-fasi. ¿Sí o no? Entonces, si te fijas, la longitud de una circunferencia tiene de fórmula 2πr. Si yo cojo el radio para definir el radian, una circunferencia entera, una vuelta, tienen que ser 2π radianes. Que son 360 grados. Ahora, algún cateto se le ocurre preguntar ¿Pero sabes cuántos engrados? Que yo que no hace falta. Tú puedes poner los ángulos en radianes y te queda mucho mejor. No, que no sabes cuántos engrados. Ya pasó. Yo te lo explico. Regla de 3. Vale. 2π radianes son 360 grados. Entonces, un radian será x grados. x da 360 partido 2π que es 57,2958 grados. que te lo quieres aprender te lo aprendes, tío. Y usas eso, pero no es lo más práctico. Lo más práctico es lo que te estoy diciendo. Voy a hacer un círculo to grande ¿Puedo borrar? Y voy a poner los ángulos más habituales en 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 grados y en radianes. Bueno. Eso es más que un círculo. Es una un un ajo o yo que sé la sandía. A ver. Un poquito mejor. Tampoco mucho, pero bueno. Bueno. Empezamos aquí en 0 grados. 0 grados obviamente son 0 radianes. O atención no, voy a seguir por aquí. 180 grados es la mitad de 360, ¿no? Y hemos dicho que 360 grados son 2π radianes. Entonces 180 grados tiene que ser la mitad de 2π que es π. 180 es π radianes. Ahora, la mitad de la mitad. Como cuando va, ponme cuarto y mitad de no sé qué. Por lo mismo. Cuarto y mitad de radian. La mitad del radian digo de 180 es 90 grados. Si 180 grados son π radianes la mitad que es 90 serán π partido 2. ¿Vale? Entonces 90 grados son π partido 2 radianes. Y 270 grados ¿cuánto sería? ¿Cómo? 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 A ver si 180 son π radianes 270 o casi mejor 90 son π medios 270 son 3 veces más, ¿no? 90 por 3 270 Si 90 son π medios 270 son 3 π medios 270 grados son 3 π medios de radianes y 360 grados son 2 π que ya vuelve a a ser el mismo círculo A B Esto va de π medios en π medios π medios π medios más π medios es π π más π medios es 3 π medios y 3 π medios más π medios es 2 π ¿Vale? Otra interesante 30 grados 30 graditos Si 180 grados son π radianes 30 grados serán x Si despejas de aquí te queda 30 30 por π partido 180 y no vale usar la calculadora vale simplificar 30 partido 180 es un sexto así que 30 grados son π sextos 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados es el doble de 30 ¿no? El doble de π sextos es π tercios así que 60 grados son π tercios y otro interesante de este primer cuadrante es el 45 45 grados son la mitad de 90 si pi medios es 90 la mitad de 90 es pi cuartos ¿vale? ¿ok? bien y ahora lo que yo hago es si esto es pi medios si le sumo 20 para llegar a 120 grados lo puedes hacer con regla de 3 180 son pi radianes 120 son x radianes y x sería 120 pi partido 180 si simplificas eso el 0 se simplifica con el 0 se puede simplificar entre 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 2 entre 6 queda 2 tercios de pi ¿lo ves o no? 2 pi tercios ¿vale? que yo prefiero verlo así mira yo veo aquí yo veo pi sexto de 30 en 30 pi sexto 2 pi sexto 3 pi sexto 4 pi sexto 4 pi sexto es 2 tercios el siguiente sería 5 pi sexto que sería 150 5 pi sexto y el siguiente 6 pi sexto que son 180 6 pi sexto es pi ¿vale? el siguiente sería 210 que sería 7 pi sexto el siguiente 240 que sería 8 pi sexto ¿o no? y 9 pi sexto que es 3 medios 8 pi sexto es 4 pi tercios ¿vale? y seguiría ya para terminar hemos hecho 7 pi sexto 8 pi sexto 9 pi sexto 10 pi sexto que es 5 pi partido 3 11 pi sexto estos son son 270 300 11 pi sexto serían 330 y 12 pi sexto se acabó y los de 45 igual 45 135 serían pi cuarto 2 pi cuarto 3 pi cuarto 4 pi cuarto 5 pi cuarto que es 225 6 pi cuarto 7 pi cuarto 7 pi cuarto es ¿cuánto es? 315 y ya están todos pero es que cuando lo practicas es que te sale del tirón 30 pi sexto pom 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 no tienes que pensar tanto punto